SIAC, Sistema Informativo del Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Antes de revelar los motivos, la costura del vestido y el mando que luce en esta gala la Virgen de Zapopan, se brindó en la Basílica a la prensa Tapatía una conferencia acerca del dogma de la Inmaculada Concepción de María y la relación con la Orden Franciscana. El coloquio fue dictado por el padre Fray José Carlos Vadillo Vásquez. Posteriormente, se realizó un completo recorrido por el convento que dirigió el mismo sacerdote. Fray Salvador Sepúlveda Contreras, guardián de la Basílica de Zapopan, hizo la presentación del nuevo vestido que luce la Generala en su retorno a casa, explicando que el motivo de este año se inspiró en el 150 aniversario de la creación de la provincia eclesiástica de Guadalajara y el 25 aniversario del patronazgo de la Virgen sobre el Arquidiócesis. Pero para los franciscanos, es un legado de nuestro fundador San Francisco, él desde siempre nos invitó a nosotros los frayeles de darle a Dios lo mejor. Y aquí está reflejado lo mejor para Dios. Entre nosotros, pobres, dijo el Señor, tendremos siempre. Y los pobres estarán ahí, estamos atentos en lo posible ante ellos y ustedes también están como medios de comunicación al pendiente de todas las necesidades, de desastres y todas estas circunstancias. Pero cuando el hombre quiere ofrecerle a Dios, le ofrece lo mejor. El manto Está bordado en oro, piedras preciosas e hilos finos. A los indígenas con la evangelización se les hablaba en imágenes. Así pues, el vestido con sus símbolos es también una evangelización para la gente de Guadalajara. El vestido y el manto de la Virgen se recapitula toda una catequesis cristológica. En la parte frontal del manto se tienen algunas mitras. Esto es simbolizando a los pastores que han estado a cargo de esta arquidiócesis de Guadalajara. En alto relieve tejido se tienen las flores de lis. Todas están unidas y simbolizando una sola iglesia gobernada por un arzobispo y también protegida por la zapopana. En la parte posterior aparece la catedral metropolitana como ícono principal, iluminada en su frontón por la Virgen de Zapopana. En la parte inferior, a manera de media luna, aparecen las catedrales de las otras siete diócesis que pertenecen a la provincia eclesiástica de Guadalajara. Autlán, Colima, Aguascalientes, Ciudad Guzmán, San Juan de los Lagos, Tepic y la Sierra del Nayar. Aparece también una cartela con la siguiente leyenda. Madre nuestra, nos acogemos en tus brazos. Se deseó representar con esto las peticiones y los ruegos de todos los peregrinos que año con año siguen a la Virgen María a su basílica de Zapopana. El tono azul es por una parte por el escudo de armas de la ciudad de Guadalajara. Es importante por la referencia al respeto debido a las autoridades gubernamentales, pero también es el color de María, es decir, el cielo que protege y lleva hacia Dios. Las puertas de la Catedral de Guadalajara son tejidas con una técnica que permite que se abran y cierren. La puerta central tiene bordada una custodia que simboliza a Jesús e Eucaristía, el culmen de la espiritualidad de la iglesia de donde emana toda su fe y su fuerza. En una de las puertas laterales se encuentra bordado el monograma mariano y en la otra el monograma de señor San José, el esposo de María. Se refleja así a la Sagrada Familia. Están también los dos leones, parte del escudo de la ciudad, mostrando así el respeto por la ciudad y también recordando esa capacidad que tienen los tapatíos de salir adelante en todos sus conflictos. El escudo está rematado con grecas orgánicas y flores de lis, signo de realeza. La peluca. Es estilo de macramé con algunos remaches hechos en flor y pedrería. Un trabajo muy laborioso que no cualquier artista es capaz de hacer. La falda. Se tienen los siguientes elementos. La basílica de Zapopan, la cruz de Jerusalén y el número 25. Estos elementos simbolizan la celebración del 25 aniversario de la protección de la Virgen María a la arquidiócesis de Guadalajara. La cruz es porque pertenece al escudo de armas de la ciudad de Guadalajara, de la cual es también patrona. El relicario. Es por su advocación como la Virgen de la Expectación. El relicario es Jesucristo al que María espera ansiosa en su nacimiento. Insignias. Se eligió como insignias las que utilizó en su coronación pontificia en 1921. La corona y la uriola que reflejan una gran sobriedad. Cabe destacar que en honor al aniversario de la arquidiócesis, la Zapopana no lucirá su reboso y sombrero de peregrina, sino que hará el recorrido con la corona de reina. Mónica Liviera Alcalá Gómez, CIAC CIAC Sistema informativo de la arquidiócesis de Guadalajara Informar para evangelizar Licerio y inclusive la Universidad de Guadalajara Gracias.